Mi gente linda, seguimos reaccionando a estos castings En esta vuelta nos fuimos con el imitador de Kalimba Señores, vamos a ver qué tal lo hizo Síganme en mis redes sociales, se las voy a estar dejando por aquí Dejen su like, señores, que es muy importante Así que vamos allá, mi gente, vamos a reír un poco Pasa la angustia cerca de mí Mira el jurado riéndose Ok, señores, a mí me gustaría que en los comentarios Ustedes me dejen su opinión sobre estos videos Vamos a debatir un poquito Si usted ve que el chico se parece O si usted ve que le falta Déjelo ahí en los comentarios Así yo, pan, sé lo que ustedes piensan Ok, el chico Le falta meterse más en la pista Lo escucho fuera de la pista Pero lo voy a ser honesto Yo siento que él tiene una matiz de voz bonita Que si la trabaja puede cantar bien, señores Hay que tener mucho oído para ver eso Desentonado No, 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 mi hermano Te fuiste ahí, pero Vamos a escuchar el coro ¿Y por qué el jurado se está riendo, señores? Yo no sé por qué Porque desde el principio empezaron a reír Será por el afro del muchacho Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar Ya definitivamente lo dañó Ya este viene siendo un calimba Versión pollo a la brasa Recuerden que cada vez que yo veo a alguien Que desentona Que no afina Para mí es Versión pollo a la brasa Ay, mi madre, señores Miren a Ricardo Morán Como está Loco por estrellar de la risa Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Ay, 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 ay Y el brother está segurísimo De que él va bien Vamos a ver con qué canción Nos va a saltar este brother Aunque ustedes no lo crean Yo he visto casting de chicos Que entran súper tímido a cantar Pero le estoy diciendo Que tú jamás creerías Que dentro de él existe una voz espectacular Entonces le dan otra oportunidad Le dicen que se suelte Y ese brother ha cantado como nadie Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay personas que el miedo Lo hace cantar horrible, señores No sé si en este caso de este chico Pero les digo eso para que sepan Que no hay nadie más Nunca he sido un santo Debo confesarlo ya Ok, yo creo que esta canción La está matizando mejor Déjenme ustedes ahí en los comentarios Qué opinan Con honestidad Fueron tantas horas Tan solo y triste Creo que el pensamiento que ella está teniendo es Que no se parece a Kalimba De verdad, no se parece a Kalimba en la voz Pero esta canción sí la está cantando mejor que la otra Miren a Mari Carmen María Siempre quédate aquí Solo déjate amar Héctor ¡Guau! Gracias Nos hemos quedado así Esta la cantó mejor Gracias Bonita voz, ¿ah? Muchísimas gracias Se lo agradezco Sospechoso No seas engañado rápidamente A ver, ¿qué dicen compañeros? Yo puedo decirte que se escucha Tu voz No es el timbre de Kalimba Lo mismo que yo digo, ¿no? Creo que tú estás Apoyando la voz diferente Escucho el timbre distinto No Se escucha bonito Pero no es Kalimba No sé Es cierto, es cierto No sé si puedas lograrlo No sé si puedas Afiatar esos graves Estás tú llevando tu Graves no Mari Carmen Graves no Kalimba tiene la voz Muy finita Pero muy, muy finita Un chorrito de voz Este Si hablamos de que la voz Tiene que ponerla grave Es ya Kalimba De viejo ya Que empezó como que A engrosar más su voz A engolarla más Pero Kalimba tiene una voz Demasiada fina Ahí no estoy de acuerdo Con lo que está diciendo Mari Carmen Tu boca más Al paladar superior Debería ser un poco más Hacia la La nasalidad No sé Estoy un poco confundida Voy a escuchar a mis compañeros Yo creo que efectivamente Es Cantas muy bien Tienes un timbre muy agradable Se acerca por momentos Tienes un aire No está Trabajado Para hacer realmente La imitación Pero creo Que lo podrías conseguir Así que yo voy a decir Que sí ¿Qué pasa esta? Héctor Tú cantas lindo Pero Quiero escuchar A Héctor cantar No hay un Kalimba ahí Entonces voy a Voy a decir Con mucha pena que no Porque no es Sí Porque no es el personaje Kalimba para ti De repente es otro No sé Tenemos un sí Tenemos un no Yo te voy a decir Que sí La otra sin pensarlo Yo te voy a decir Que sí Muchas gracias Ya está Pasaste a la siguiente ronda Ya Se acabó tanta chachara Bueno Busca a alguien Que te oriente Que te ayude Porque si bien Se escucha bonito Como ¿Cómo te llamas? Ay, 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 ay Está pasada Mari Carmen ¿Sabes qué? Ándate a tu casa Ándate a tu casa Retírate Como Héctor Se escucha lindo Está conduciendo Está conduciendo Desde las tres y media De la mañana Pobre Escúchame Pero yo no quiero ser Mete candela Ni mucho menos Pero has tenido Sábado y domingo Para descansar también Sábado hago yo soy Ah, yo también Entonces Pero no estoy cansada Tenías todo el domingo Para descansar Tengo que lavar ropa He lavado mi ropa He trapeado He cocinado Voy a contarles Mi rutina del día No, gracias Gracias Héctor Nos vemos En la siguiente Ensayas Haz caso Lo que te están diciendo Héctor Gracias Chao machín Bueno señores Hasta aquí La reacción de Kalimba Ustedes en los comentarios Díganme Que te opinan Porque cada persona Tiene como que Un criterio diferente De ver una imitación De ver un artista Para mí Si le faltaba muchísimo La voz de Kalimba Es como muy aguda Y este chico Le faltaba eso También estaba muy nervioso Pero la segunda Pero la segunda canción La cantó Súper bien señores Dejen su like Suscríbanse Pídanme ahí Que otra reacción Le gustaría ver De yo soy Así que ya tu chave Esto es Xeneco Show Síganme en TikTok Por favor